Chamborruco Bueno pues damas y caballeros, gracias por su presencia, gracias por estarnos acompañando en un evento más La presencia y participación del renegado de los sonidos de Puebla Quien te saluda, el señor Daniel Hernández El renegado Bueno pues damas y caballeros, vamos a dedicar ese número para toda la gente que está grabando con su celular Para todos aquellos que están mensajeando y no están bailando Vámonos a bailar, vámonos, agarra tu pareja Agarra y busca a la chica más guapa Llévala a la pieza y ponte a bailar este tema que se llama Vamos a bailar Vamos con el puño derecho Arriba, arriba, puño derecho Arriba, arriba, puño derecho Arriba, arriba, arriba Échate el corazón Los pasillos sabrosos Los pasillos prohibidos Oye negra Ahí como dice Vámonos chocamos Maneca Para el choco es el pelón Pandilla Noé El goma es el Dani Primo Por si les he vuelto Gracias Todos los chocominios Hoy presentes No se expanden Están vacunados los chocominios Vamos con toda chica Venga chica Vamos a la ignor La cumbia candela Ya se expanden El sonido pelón El de Cerdani El famoso pelón de Cerdani Es de Puebla Maneca El sonido pelón Y la favorita Renata ya presente El sueño de casa Oye negra Vamos a bailar Ahora el sabor De la cumbia Cumbia Sanosa Los amigos de las cámaras del día de esta noche que nos acompañan Gracias por su presencia Esta es la cumbia candela Gracias por su presencia 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 Gracias por su presencia